Desde el pasado 11 de enero que inició el plan nacional de bacheo en la ciudad de Sollapango, se han intervenido decenas de vías en el municipio, entre ellas la colonia San Ramón, que es donde nos encontramos en estos momentos. El gobierno del presidente Nayib Bukele está haciendo una labor excepcional en conjunto con la alcaldía municipal para poder llevar mejores calles a los habitantes del municipio. Aplaudo mucho estas medidas gracias a esta labor. En esta colonia se benefician alrededor de 750 familias, las que no todas tienen carro, pero todas se ven beneficiadas a través de que el comercio en esta colonia tiene mucho que ver y esta es la calle única y principal que tenemos. Tenemos prácticamente desde el 2004 que fue asfaltada esta calle a través de la administración del señor Gutiérrez cuando era en WAP y hasta hoy que gracias a Dios han desfilado varios períodos de alcaldes, pero bendito sea Dios que se creó la DOM porque veo que bastantes andan aquí con uniformes D.O.M. Así es que agradezco mucho a todas las personas que han tenido que ver para que esta gestión se realice y con énfasis a la alcaldía por la presencia que ha tenido a través de la doctora Montano, aunque no nos visitó en la campaña en nuestra colonia, pero está diciendo presente con este proyecto que es de gran importancia para nosotros, pero gracias por realizar esto. Ahora sí se ve que van a operar en nuestra calle, ya no solo son inspecciones, ya no solo son fotos, sino que ahora son obras que se están realizando. Muchas gracias inclusive al presidente Nayib Bukele por haber creado la dirección de obra municipal. Aplaudo estas medidas. Muchas gracias. Los habitantes han podido evidenciar el excelente trabajo de la Dirección de Obras Municipales gracias al presidente de la República Nayib Bukele, los diputados de la bancada CIAN de la Asamblea Legislativa y esta comuna. Por supuesto, los trabajos no se detienen acá. El objetivo, llevar mejores calles o vías de acceso en el municipio de Soyapango. Doctora Nersi Montano, alcaldesa de la ciudad de Soyapango.